¡Karen! 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 Por acá, Karen, por acá encima, eso es. Muy bien, Karen, eso es. ¡Deslízate! ¡Qué bien, deslízate! La vuelta por acá, Karen, por acá una vuelta, Karen por acá, la vuelta, eso, ¡Muy bien, Karen! Y acá, Karen, acá Eso, y ruedas, como aprendimos Manos arriba, eso es, ruedas Uy, muy bien Todos un aplauso grande Para esta señorita Karen Karen, Karen Karen Karen, Karen ¿Les gusta? Niños ¿Les gusta esta actividad? Sí Poquito, bastante, muchísimo ¡No escucho! ¡No escucho!